A ver Scorpio, ¿sabes que la gente piensa que ustedes son personas como, porque son Scorpio, son venenosos, son rápidos, son personas que, quítate ese paño que no te queda. Los Scorpios son unas personas como las hormiguitas, que como las hormiguitas cogen las cosas suavecito, como dice la canción, suave, suavecito, pero son personas inteligentes, brillantes, bondadosas y realmente, no crean, saben lo que quieren y hacia dónde van, como las hormigas. Así es que este año 2020, las personas que son Scorpio tienen que pensar, porque están tomando decisiones, si quieren irse fuera de Puerto Rico y empezar y emprender un nuevo camino. Eso no es fácil y a todas las personas que piensan que en otro lugar van a encontrar tranquilidad, tal vez se encuentren tranquilidad, pero nunca el calor de esta tierra, deben de pensarlo.